Vamos a probar este juego de coches Vamos a probar este juego de coches Vamos a probar este juego de coches Hostia Hostia, no Hostia Qué curiosas las pantallas Me cago en Ross Vale, por un milímetro Qué desastre Autodesastre Autodesastre Hostia 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 No, tú Vas a ver dónde va a dar esto Pero no es fácil ¿Qué tema este es? Vale, aquí alto Vale, esto será el final Más vale Que va, no era el puto final Vale Pero sí, era un punto de control, no es normal Qué jodido chaval Hostia, no Vale Flipas No entiendo por qué volca Vale Vale, igual era porque no frenaba del todo Pues Está joder, por fin Bronzo Bueno Paso por hoy Ya pasé tres o cuatro Otro día continuo Que esto es bastante Tiene su cosita Digamos Tiene su cosita Gracias.